¿Qué? Tras, bandita. Oigan, miren, otra vez. Yo les dije, este pinche programa se iba a hacer cuando se necesitara. Cuando el mundo dijera, ¿Dónde está el tío Robert para que haga un? A Wiwi tenemos que hablar de. No, es a Wiwi hablar de. Es a Wiwi hablar de. Es a Wiwi hablar de. No lo hacemos nunca que hasta se me olvide el nombre. Es a Wiwi hablar de. Si no es a Wiwi hablar de. Bueno, es a Wiwi hablar de. Porque salí de la película e inmediatamente le marqué al Chema y le dije, Chemita, ya la viste. Y me dijo, ya. Le dije, qué pedo, hay que hacer un es a Wiwi, ¿No? Porque la verdad yo estoy, o sea, creo que es, creo que es importante la película, más allá de quien puede decir que es buena o es mala, creo que va para hablar de mucho y creo que va a ser un punto importante en este subgénero de la ciencia ficción que se está apoderando de la taquilla de todo el mundo, que es el de los super. Pero y extrañamente fue que no le fue nada bien en taquilla. No, es que justo por eso también quería hablar de eso. Le está yendo no mal, pero no es ni de pedo lo que lo que se esperaba de este, el Suicide Squad 2. Creo que eso va a ser importante porque eso hace que nunca más volvamos a ver una película como como este Suicide Squad. A ver, Rory, presenta. ¿Esa no la presentas? Pues ahora sí la presentas, cabrón. Si te estoy diciendo que la presentas, la presenta. Todo me quiere corregir el pinche Rory. Oh, que la verga, bueno. Suicide Squad de James Gunn. Aparte, como si hiciera una presentación. Como si te tuviera que pagar más, hija de las verdes. No me pagas para eso, tío. Ok, ok, bueno. No la presentas. A ver, la cosa está así. Me pareció muy interesante porque de buenas a primeras, Suicide Squad no es como ninguna de las otras películas de superhéroes, exceptuando a lo mejor, Deadpool. Tal vez en la comedia, ¿no? Y en la violencia. En las cuestiones cómicas, en la violencia, todo lo demás que ha venido como de DC y Marvel, no alcanza estos niveles de violencia. Ni siquiera el Joker, ni siquiera las Batman de Christopher Nolan, que se suponen, eran más realistas, no se entregaban este tipo de cosas. Yo cuando la vi dije, ¿quién chingados dio permiso para hacer algo así? O sea, vemos a los superhéroes destazando gente, cabrón. Bueno, los supervillanos. Los supervillanos convertidos en superhéroes destazando gente. Sí. Vemos a Harley Quinn cogiendo. Sí. Ay, lo mejor de la película. O sea, la vemos, o sea, la vemos matando a sangre fría. O sea, todo lo que podemos hacer. Ah, que sí, que pedo, ya no me acordaba de eso, sí, no mames. Oye, agarra una metralleta y revienta a 25 cabrones. Y a un cabrón le dispara en la espalda, después de que le declara su amor. Exactamente. O sea, le dispara en la espalda, o bueno, a sangre fría, mientras todos los demás incluso juegan a matar, a ver quién mata más y no les importa matarlos por la espalda. O sea, son güeyes sin principios. Cosa curiosa porque, bueno, usar el término antihéroe, tiene como doble doble significado. Y de repente dije, a ver, creo que aquí se juntó el hambre con las ganas de comer. Sí. Uno, DC de repente dice, ¿por qué no están funcionando nuestras películas? Ya intentamos hacer lo que sabíamos, que era una onda medio Christopher Nolan, medio realista. Y también ya intentamos copiarle el estilo a Marvel. Y tampoco. Que es esta cuestión que creo que pasa en la ley de la justicia, que es meterle un poco más de comedia y Flash haciéndole, ¡uy! Y de repente, de las pocas cosas buenas que nos ha dejado la moda de la cancelación, cancelan a James Gunn. Cancelan a James Gunn por unos tuits antiguísimos donde estaba haciendo chistes, pues un poco, pues sí, de que violar bebés y todo este pedo. Pasados de ver. Pasados de ver. Ajá. Entonces lo corren de Marvel. Y DC le dice, güey. Lo que quiera. Jálate, güey. Y entonces yo estoy seguro que le dijeron, haz lo que te salga de los huevos. Y que James Gunn les dijo, voy a firmar si me dejan hacer lo que me salga de los huevos. Bueno, y tan así fue que originalmente DC le ofreció Superman. Y dijo, no, ¿qué Superman qué? O sea, y de hecho tan así que originalmente en su pitch del Suicide Squad, que es The Suicide Squad, la primera Suicide Squad, y esta es The Suicide Squad, en su pitch originalmente iba a ser Superman el villano. O sea, así de punk rock. Que eso es lo que me gustó, y vamos a mencionarlo un poco más adelante. Me gustó mucho de los dos primeros actos de la película. Es que es una película absurda. Es una película punk rock, por así decirlo, de repente tiene un momento súper, que yo nunca había visto en una película de cómics, que es unas manos volando por el cielo. Güey, es que tiene grandes momentos de comedia. Yo me atrevo a decir, va a entrar al top five de comedias del año. Sí, 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 sí. O sea, porque es una comedia, cabrón. Sí, 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 sí. Es una pinche comedia y tiene momentos sumamente cómicos, tiene personajes sumamente cómicos, güey. Sí. Cabrón, King Shark, güey. Sylvester Stallone. Güey, incluso tiene esos detalles de poner a Sylvester Stallone como idiota, güey. O sea, yo no sé si Sylvester Stallone entendió el chiste. Yo creo que sí. O después le dijeron, oye, güey. Te puso como, te puso a hablar como pendejo porque así hablas. Sí, porque así te ve el mundo. Porque así te ve el mundo. Está Polka Dot Man, que, güey, es Woody Alineano, lo del pedo, güey. Sí, qué cabrón. De que vea su mamá, cuando vea su mamá, güey, se le actúan los pinches poderes de maldad, güey. Está muy cagado, güey. Está The Weaver. ¿Es The Weaver? No, The Weasel. The Weasel. The Weasel, que también está muy pinche cagado. El güey que se le van los brazos. De repente, yo lo estaba viendo y decía, estoy viendo Mystery Man. Sí, justo. Sí, sí, sí. Te acuerdas de Mystery Man y dije, güey, qué cosa más pinche absurda. Warner Bros. Presents, escrito con la sangre de la cabeza explotada de uno de estos antihéroes, güey. De repente dije, es neta, güey. Es neta que alguien dio permiso para hacer esto, güey. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente no va, güey. O sea, porque hay gente loca que dice, no mames, qué maravilla. Pero hay gente que dice, ni de pedo llevo esto a ver mis hijos. Hay desnudos, güey. Hay tetas, güey. Sí. Es una película de superhéroes donde hay tetas, güey. Estoy intentando acordarme de otra, güey. No, pues no. A lo mejor en Hitch hay tetas. Pero no me acuerdo, güey. No, no, porque sí. No, no. Era familiar. En esta hay... Esta es... Hay tetas, güey. Hay clasificación de adultos. Hay una verga, güey. Es cierto. Ah, claro. Sí, es cierto. Hay un güey que le disparan y está encuerado, güey. O sea, se le ve la verga, güey. O sea, se ve que James Gunn dijo... Trabajé para hacer este pinche desmadre. ¿Sí sabes de dónde vino James Gunn? Yo sé que era literato, güey. Era, este... Dirigía en Troma. Ah, y ese... A eso iba. Yo no sabía, güey. ¿Qué? Es que justo eso te iba a decir, güey. Pareciera que es una película de Lloyd Kaufman, cabrón. Pues de hecho, Lloyd Kaufman sale en la película. No, mames. ¿Quién es? Entonces, tiene un cameo... No, es cierto. Tiene un cameo en Guardians of the Galaxy. Es uno de los... Pero creo que también en esta, ¿eh? No estoy tan seguro, pero estoy casi seguro que sí sale. Yo al final vi que decía, derechos de Toxic Avenger, este... Patata. Yo en ningún momento vi la referencia de Toxic Avenger. No sé en qué momento. Yo tampoco, tampoco lo vi. Pero en los créditos hacen, dicen... Los hechos de Toxic Avenger son de Troma films, ta, 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 ta. Que para quienes no sepan, Troma es... Lloyd Kaufman es un hombre que fue el papá de muchos de los grandes directores de Hollywood. Les enseñó cómo trabajar con poquito dinero. Y es estas películas como... Pues... ¿Cómo podrías describirlo? Cine basura, güey. Cine basura. Cine basura. Cine basura. O sea, es un cine basura que se trata de hacer la peor película posible, güey. Y que a partir de eso te vas a cagar de risa, güey. Claro. Bueno, para mí Guardián de la Galaxia, junto con otros ejemplos de los cuales a lo mejor ahorita hablaremos, es el ejemplo perfecto de la combinación entre mainstream y cine basura. Sí. Muy cercano a lo que era el Troma y a muchas otras cosas que, sobre todo en los ochentas, se hicieron con muy poco presupuesto, como onda Leopard Show. ¿Te acuerdas de Leopard Show? Claro. Hay Leopard Show en el espacio. Hay Leopard Show en el espacio. El espacio es la última. O sea, este pedo de charnado y todo. Que son películas de muy bajo presupuesto que quedaban muy feas porque casi no había dinero. Y después los directores que viven esas películas dijeron, no, yo quiero hacer una, pero a propósito quiero hacerla fea e irrisible. Creo que la mejor de todos los tiempos, esta combinación de mainstream con cine basura, tú opinarás, creo que es plan de terror. ¿Puede ser? También Guardians of the Galaxy también creo que está en la discusión. No, Guardians of the Galaxy no creo que sea un cine basura, güey. Tiene elementos de... Tiene elementos cómicos, pero este sí es... Güey, hay un... ¿Qué me llaman? ¿Kaiju? Un... Un... Un caillú. Un caillú. Güey, cuando yo de repente veo la pinche estrella, güey, atacando a la señora, digo, ¿verdad, güey? ¿Qué estoy viendo tan puto divertido, güey? Claro, es que esa es la clave de la película, es muy divertida. A mí me encantaba, por ejemplo, estas cuestiones de que cada vez que cambiaban de locación, los títulos estaban hechos con elementos... Los Vipers o... ¿Cómo se llaman los...? Es que se llaman Vipers, pero a través se le llaman este... Se me fue ahorita el pinche. Las tarjetas que presentan dónde están en cada lugar, por ejemplo, Juttenheim, ¿no? Y de repente es un ángulo raro de una casa donde todos los tornillos salen... Es que justo lo que yo te quiero decir es que se nota que está hecha con un buen de amor, güey. Se nota con ganas de hacer algo que pocas veces se ha visto y darle prácticamente a cada encuadre, a cada cosa, mucho más cariño del que incluso se le da a otras películas de superhéroes. O sea, yo aquí sí te podría hablar de una película de superhéroes que es cine de autor. Sí, sí, no, definitivamente sí. O sea, no sé si ni siquiera se lo dean a los Guardián de la Galaxia porque respondía a muchos más jefes. Claro, y tienes que obedecer a que la historia tiene que llegar a cierto lado, tienen que empujar esto y aquello. Aquí es una historia totalmente... Tengo entendido que Warner le dijo, puedes hacer lo que quieras, pero estaría chingón si metes a Margot Robbie, como Harley Quinn, que a mí me parece uno de los mejores cast ever, de cualquier cosa. Yo la veo y sí digo, sí, güey, es Harley Quinn, bien cabrón, es una gran actriz, es guapísima. Y algo que me gustó mucho también de la película es que tiene muchos actores que a mí me gustaría verlos haciendo más comedia haciendo comedia. Idris Elba, como Bloodsport. Mames, güey. Es un güey que de repente regaña a su hija porque la cacharon por no tener a alguien que le ayudara. O sea, John Cena, John Cena que pa' mí es... Güey, John Cena es su mejor actuación ever, güey. ¿Cree? No, a mí me gustó mucho la de Amy Schumer donde hace este lucha. Pero a John Amy Schumer le noto las ganas de actuar, güey. Sí. A casi se la creo, güey. O sea, a casi digo, no mames, este cabrón, sí, viene una década de películas de John Cena y se sabe que ya viene la serie de... De Peacemaker. De Peacemaker. O sea, Viola, Idris, Margot. O sea, son güeyes nominados al Oscar, cabrón. Sí, sí, sí. Y oscareados ya algunos. Este... Y de repente ponerlos a hacer este tipo de cine de explotación, de gore. De gore totalmente. O sea, porque el gore estaba muy abandonado. El gore, cosa que me parece muy curiosa, no había sido tan visitado por las películas de superhéroes. O sea, a lo mejor con The Boys, que ella es una serie. En serio. Este, pero... Pero no solo en cines superhéroes, en el mainstream, ¿qué será? Fuera de que Tarantino, que decías, bueno, cerrado a tu plan de terror, que no es de él, pero, pero, pues... De hecho, cuando yo la estaba viendo y sé que de repente me van a decir, chinga tu madre, tío Robert, a mí a ratos sentí el espíritu de Tarantino, pero de Inglourious Bastards, de Django, este pinche cine que a mí no me gusta mucho verlo en Tarantino, que es como de, que parece que estoy viendo los Looney Tunes, todo explota y tal, la madre. Pero acá lo disfruté mucho porque... Porque sabes a lo que vas. O sea, sabes, o sea... Ahorita que hablabas de, de, del mejor, de las mejores cast ever, cast ever, la secuencia donde Harley Quinn está vergueando a todos y empieza a ver pajaritos en animaciones en las flores, güey, es casi poético, cabrón. Sí. Lo que es César y cuando se mete al ojo... Ah, maravilloso, sí, sí, sí. La música, creo que James Gunn junto con este güey que va más... Este... Edgar Wright. Edgar Wright. Son los mejores, ese sí. Son los mejores utilizando la música en, en un cine de acción y, y, y de, de tal espectacularidad. Sí, a mí, por ejemplo, en la primera escena donde estamos conociendo el equipo y que se escucha All the People Who Die de Jim Carrol, no mames, me das una maravillosa también. Otra, otra canción tenía increíble, pero sí, sí, estas secuencias de las que tú hablas, no mames, brutales. Cuando se mete al ojo, güey, digo, no mames, que los efectos especiales se utilizan para este tipo de cuestiones... No tienes pedo, ¿no? No tengo pedo. O sea, si el CGI sirve para hacer estas cosas tan chingonas, este, adelante. Ver a King Shark, o sea, yo no sé por qué todavía no hay un Oscar, aparte se pueden dar ese lujo los, este, la academia gringa, de un Oscar al mejor personaje CGI cada año. Pues hace unos años estaban, querían nominar a, a este Andy Serkis por lo que hizo en la primera del Parlamento de los Ineos, que es maravilloso todo lo que hace. Sí, y también para, para el de Mike Trasher, ¿cómo se llama? Eh, o Smok, no, el personaje, bueno, de los Aniores de los Ineos. De los Ineos. O sea, de verdad, ahorita ya hay unos personajes que valdrían mucho la pena. Lo de, lo de King Shark, güey, a mí me parece, de verdad, súper divertido. Pero a ver, tío, a mí me encantó la película, no me van a interesar, pero hay una cosa que me molestó mucho y estamos hablando de esta película que es maravillosa, absurda, punk rock, en los primeros dos actos, pero en el tercer acto, híjole, creo que es lo mismo que todas las películas que tú tanto, que tú tanto criticas. Claro, o sea, al final es, ay, bueno, este, vamos a, vamos a salvar, este. Al mundo, sí. Y pues, eh, está chido, pero pues, no mames, yo quiero estos güeyes que no tienen, que son de, eh, moralmente ambiguos, que son unos de la verga y se convierten en aeros y eso. Sí, no está, no está tan chido, pero los matan casi a todos, güey. Sí, 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 sí. O sea, en este, en esta búsqueda de la redención, pues prácticamente los matan, los matan a todos. Al final, nos queda claro que Harley Quinn está. Está fuera de cualquier otro. Está psicótica, güey. Y es una cosa, ya, ya no empieza a ser divertido. O sea, cuando mata al güey con el que se va a casar y de repente es este, que le dice, que aparte está muy fuerte, que le dice, te ve, eh, te ves mejor así, sin toda esa porquería en la cabeza. Sí, es eso. Y lo ve, lo ve sacando la sangre así como de, oh, what the fuck. Y me acuerdo que también dice algo muy padre cuando, cuando, al final, porque le dice, le dice, yo no soy Milton. Le dice, sí, yo sé que no eres, que no eres Milton. Pues se me refirió la frase, pero me acuerdo que también me, se me hizo, se me hizo bastante. ¿Pero quién, del Polka Dot Man? ¿O quién? O fue la, la, la niña rata la que, la que. La niña rata es un gran personaje. Güey, y luego ves a, a, a Taika, güey. Es que, güey, yo no lo esperaba ahí de repente. O sea, está súper bonita esa historia. Es que todos los personajes, cosa que, de verdad, no te la dan, este, no te la dan la mayoría de las películas superiores, todos los personajes están muy bien delineados. O sea, son sencillos, pero están muy bien delineados. Sí. King Shark, el Pod, ¿qué crees? Pod. ¿Cuál? Polka Dot Man. Polka Dot Man, este, la, la morra de las. Este, Rat Catcher 2. Rat Catcher 2. Güey, o sea, están muy padres, muy, 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 muy bien llavitos y en conjunto lo hacen muy bien. Ojo, todas las películas de superhéroes y casi todas las películas mainstream, incluso las dirigidas para niños, buscan esta combinación de personajes donde les, les buscan dar un arquito dramático, ta, ta, ta. O sea, todas lo buscan, no todas lo consiguen. Y aquí sí lo logran. Aquí sí lo logran. Que todas tengan, todos los personajes tengan su arquito y por eso te interesa, por eso incluso te duele que maten a, 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 a Polka Dot, creo que ya le llamaste. Ya es verdad. A, a, a Polka Dot Man, este, incluso al, al, o sea, James Gunn se da incluso el lujo de matar personajes de la película que no era suya. Sí, claro. O sea, te digo, o sea, le, 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 le dejaron hacer lo que fuera. Cinco mil, ¿nos dejas trabajar? Bueno, ven, pero tranquila, ¿eh? No, acá, acá, porque vas a estar chingando a, a Chema, ven. Aquí, tranquilita. Saluda a la gente. ¿Te gustó Suicide Squad? ¿No? Nuestra película favorita de cinco mil es la de todos los perritos, van a decirle. Esa te gusta, ¿verdad? Es un clásico de los noventas, finales de los ochentas. Sí, es de Don Bluth, ¿verdad? Sí. Este, y que era una película independiente, no me acuerdo si era una película independiente de... Fueron las primeras películas que tuvo éxito que no fuera de Disney, ¿verdad? Ajá. Bueno, ya, tranquila. Este, creo que jamás van a volver a dejar hacer otra película de estas características. Pues sí, sobre todo con... Tan depravada, tan... Ah, porque hay otra cosa y que se agradece muchísimo. Yo sí lo agradezco. Porque cuando yo era niño, cuando era adolescente siempre decían que las películas de acción, ¡Ey! Cinco. Ajá. Cinco mil. Las películas de acción. Compórtate. Siempre eran totalmente proamericanas. Sí, y esta película sí tiene un... O sea, esta película es una muestra clarísima de todo lo que hace Estados Unidos. Tanto el interven... Habla del intervencionismo como esta cuestión de ser amigo de un país hasta que le convenga y después... Que es un gran twist ese que le dan en la película, la neta. O sea, sí dije, ah, cabrón. Sí, 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 sí. Cinco. Ah, no hay pedo, tranquilo. No pasa nada. El poder es controlar. Pues no funciona muy bien. No funciona muy bien. Tengo que pensar que es mi mamá. Sí, podría ser del Suicide Squad. Que me recuerda mucho. De hecho, tan así, no son los que me recuerden, sino si ves el cartel de la película, es como el de los doce del patíbulo. Los doce del patíbulo. O sea, sí, sí. Se ve que James Gunn es un gran cinéfilo. Sí, 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 sí. En algún lugar que vea Joaquín Cosío, dijo, el culero había visto El Infierno. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, cabrón. Por eso me llamó. Yo pensé que lo había llamado por narcos, ¿no? Tal vez, este. No, dice que lo llamó por El Infierno. Que dice, no, claro, que ya vi la de. Que lo hizo cagado, ¿no? Lo hizo cagado el Cosío, güey, la neta. Pues es Cosío. O sea. Es básicamente él, sí, sí, sí. O sea, realmente no se le pide muchísimo más. Creo que hay momentos muy bien logrados. O sea, las dos llegadas a las playas de Corto Maltese, que aparte es obvia referencia a Corto Maltese, que es un... ¿El Falcón Maltese o qué? No, 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 no. Corto Maltese es un cómic europeo muy famoso. Y que aparte también me encantó que en una película de cómics le hicieron homenaje a Mafalda, cabrón. Ah, sí, 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 ¿qué era? No me acuerdo. Sale un llaverito de Mafalda cuando van en el camión, güey, con la excusa de que están en un país sudamericano. O sea, la verdad es que está llena de cositas que homenajean ya no solamente a este universo Marvel y DC, sino que se salen. Por eso de repente digo, órale, qué chidas referencias, qué chidos homenajes que no se quedan nada más en este mundo de los cómics. Porque a veces pasa mucho eso con la gente que se acerca a los cómics. O sea, piensan que los cómics son DC, Marvel, y que a lo mejor de repente... Spawn, ¿no? De repente, por ejemplo. Sí, o estas, los que empezaron a editar a Mark Millar. Image. Image, pero se quedan ahí. Y todo el cómic dependiente, todo el cómic europeo, todo el cómic latinoamericano. Es que es algo que a mí me gustaría decir aprovechando la ocasión. Que el tío siempre le está tirando las películas de superhéroes y uno pensaría, bueno, al tío le caga el cómic o no. Pero si eres un güey que yo he visto tu biblioteca, si disfrutas el cómic, si sabes al respecto. Pero no te gusta el cómic mainstream. A ver, es que yo soy muy fan de los guionistas. O sea, a mí de repente me dicen, no, no sabes de tal personaje. Y digo, güey, si no lo escribió Frank Miller, no escribió la voz. No lo escribió... Tom King. Tom King. Este, se me fue ahorita el nombre del The Preacher. Ay, cabrón. Garenis. Garenis. Grant Morrison. Grant Morrison. O Warren Ellis. Ajá. O, y ahorita he estado leyendo cosas de Jeff Lemire. Ah, ese güey está muy cabrón también. No mames. O sea, yo a Jeff Lemire le entré por el cómic independiente. Ese güey no lo quitaron, el cómic independiente. Se lo llevaron. Se lo llevaron a hacer cómic y hace cosas muy interesantes. Ahorita empecé ya a leer Sweet Tooth para... Y está bien chingona, güey. Sí, está bien bonito. Está bien chingón el cómic, güey. Yo al revés. Yo primero vi la serie y después leí el cómic. Está muy cabrón. No, yo me voy a esperar. Yo quiero terminar de leer el cómic. Y ahorita acabo de leer una cosa bien chingona de Jeff Lemire que acaban de publicar aquí en México. Güey, es un plot point cabronsísimo. Bueno, no me acuerdo, a ver si al final se los digo o lo pongo en los comentarios, sobre una nave espacial, güey. Haz de cuenta que combinas El Señor de las Moscas con 2001 Odisea del Espacio. Está bastante interesante. Bueno, pero sí, me emocionan los guionistas. Claro. La verdad es que de repente del universo Marvel, o sea, sí me acerco al cojo, a Chucho, a la banda de ahí de Feliz Producciones y les digo, a ver, pero este personaje, ¿qué pedo? Ah, no, es que ese güey no sé qué. Y después van y regresan del meta-universo y no sé cuánta mamá. Digo, ah, bueno. Pero no, yo no estoy en contra de los superhéroes. Por ejemplo, en Néstor Díaz Martínez, que es un crítico que admiro mucho y que sigo desde hace años, o sea, desde que yo era chavito, él está ahorita muy peleado con el cine de superhéroes. Y yo de repente le diría, Ernesto, neto sí hay cosas que valen la pena, no de un plumazo borres a todo el subgénero. O sea, hay subgéneros que, es que difícil que todo un subgénero esté de la verga. O sea, incluso, por ejemplo, el Spaghetti Western es un subgénero que está de la verga, güey. Pero las que están chingonas están chingoncísimas. Exactamente. Y debería, Ernesto, darle como esa oportunidad. A ver, ¿qué son cinco películas de superhéroes que tú dirías, órale, va? Creo que ya alguna vez lo dije. O sea, sin embargo, El caballo de la noche de Nolan. ¿Esta la podrías? Suicide Squad. Puta, es que se me hizo muy divertida, güey. De verdad, esta es una película que se me hizo sumamente divertida, sumamente cómica, que disfruté como loco. De hecho, cuando te hablé y me dijiste, sí, vamos a hacerla, dije, pero la tengo que volver a ver para... Lo que te voy a decir, que la viste dos veces. La vi dos veces. La vi hoy otra vez en la mañana y otra vez la disfruté muchísimo y vi muchas cosas que no había visto. Y de repente digo, no, piche, James Gunn, sí, o sea, sí las trae, cabrón. Sí, sí las trae. O sea, Ernesto, sí las trae muy, muy cabrón. Puede ser que sí la ponga, pondría esta, a ver si me acuerdo del nombre, esta película de los morros que de repente encuentran un asteroide. Chronicle. ¿Eh? Chronicle. Chronicle. ¿Es Chronicle? Chronicle, como crónica. Chronicle, no mames, esa yo creo que se ve otra de superhéroes. Hancock. No, Hancock no. Hancock la que sí, hace rato dije otra cosa, dije Hitch, ¿verdad? Sí, no. Dije Hitch en lugar de Hancock. Yo entendí Hancock, bueno, yo pensé en Hancock. Sí, porque las dos son con Willis. Ajá. Con Willis Smith, perdón. ¿En qué? Con Willis. Es que es Willis, es Willis Smith. Deberíamos hacer una canción que se llame Bruce Willis Smith. Bruce Willis Smith. Fíjate que a mí los primeros dos actos de Doctor Strange me parecen demoledores. ¿Y cuál es el problema con el tercero? Pues que en el tercero se vuelve a convertir en lo mismo de siempre, los héroes. Pero el primer acto de Doctor Strange me parece sumamente fuerte. Sí. Sumamente fuerte, muy realista. Creo que es de los minutos más realistas de todo el universo cinematográfico Marvel. Tengo que volverla a ver, pero yo me acuerdo que el Thor de Kenneth Branagh. Ya me lo habías dicho alguna vez y no, mami, no puedo con eso, güey, mami. Yo me acuerdo que la vi y dije, güey, es que neto. O sea, Kenneth Branagh entregó una obra shakespeariana sobre Thor. Pero la voy a volver a ver porque cada que te lo menciono tú me dices, no, mami, estás loco, güey. Sí, güey. Me acuerdo que otra de las películas de superiores que me divirtió muchísimo fue la primera que dijeron los hermanos... ¿Kwachowski? No, 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 que es el capitán... Ah, los hermanos rusos. Ajá, el soldado de... No mames, güey. Sí, es un gran película. Ahora estamos hablando de superhéroes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque podrías hablar de cómics de Road to Perdition, ¿no? Que está aquí bien chingona, pero... Ah, no, de cómics, güey. O sea, para empezar, por sobre todas las que te acabo de decir y que se tiene que... Tengo que decir, no mames que no las has visto. La que está basada en la vida y obra de... Ah, de este güey, de Harry Picard. Porque hicimos otra. American Esplendor, no mames, American Esplendor. Qué pedo con esa película, güey. Es una puta joya, güey, joya. Y bueno, el documental de Crump. Hicimos también uno de una película de cómics. Sí, de Art School Confidential, con guión de Daniel Close. Sí, de Daniel Close y dirigida por el mismo Terry... Terry Sola. Sí, Road to Perdition también dentro de cómics. Ah, la verga, no mames, qué pinche peliculón tan chingón, güey. Pero bueno, Susa Squad me saca mucho peor todo eso por dos cosas. La fui a ver, fuimos en bola. Fuimos Rory, Saif, Cojo, Chucho. Y entonces yo salí como diciendo, güeyes, ahora sí, ¿no? ¿Fue el día de la carne? No sé si fue el mismo día. ¿Fue el mismo día? Ese día dije, por fin voy a emocionarme con ellos por una película de superhéroes, como luego ellos se emocionan. Y salí y fue así de, no sé. ¿Quién salió así? Ellos, Cojo, Chucho. Hasta tú y Rory, no te vengas a desmentir, güey. Todos pensaron que a ti no te hubiera gustado y todos bajaron su expectativa. Ah, ahora es mi culpa. Ahora yo le hago daño al cine, güey. O sea, güey, a mí me pasa lo mismo y me caga, que todos me dicen, no puede hablar contigo de cine porque sabes un chingo. No mames, me caga que me digan eso, güey. No me diré, ¿eso qué, güey? No. Bueno, yo he cuidado mucho de, a pesar de lo que dicen, me cuidado mucho de no ser un pinche mamador. Sí. Y yo le entro a todo, cabrón. Sí, no mames. Yo le entro a todo, güey. Me gusta mucho el Diablo Vista a la Moda, ¿cómo ves? 27 vestidos. Es un guión cabroncísimo. Me gusta muchísimo el Diablo Vista a vestidos, güey. Main Girls. O sea, yo le entro a todo, cabrón. Hasta el de Ficheras he visto, güey. Blancanieves y sus siete amantes. No mames, qué chingonería, güey. Me parece muy, muy divertido, güey. Yo le entro a todo, güey. Pero esta vez yo dije, pues no mames, a todos nos mamó. Y fue así, no sé, güey, güey. Divertidísima. Está muy exagerada. Dije, pues sí, no eres el pedo, güey. A mí la verdad, güey, estoy... Me gustó mucho. Y no esperaba. La primera Suicide Squad me dio hueva, güey. La de Harley Quinn me dio una pinche hueva horrible, güey. Muchas de las películas, sobre todo las últimas de DC, puta, las sufro muchísimo. No he querido ver el corte de Zack Snyder porque... Ah, güey, quien tiene cuatro horas y la primera está culera, ¿no? Ver la versión de cuatro horas de esa misma película. Pero dicen que la mejora, o sea, me han dado muchísima hueva. Aquaman me dio muchísima hueva. Las dos Wonder Womas, las dos me han dado mucho hueva. No, mami, la última fue una patada en los huevos. Hasta la primera que todo el mundo dice, ay, no mames, Wonder Womas, güey. Black Panther, yo nunca entendí qué chingados le vieron, güey. De verdad, güey. No entendí. ¿Gual de la Galaxia? Sí, las disfruto, se me hacen muy divertidas. O sea, hay varias que sí veo porque se me hacen divertidas, güey. O sea, obviamente las de los Avengers están divertidas, güey. O sea, no te voy a decir que me la paso mal ni de pedo, güey. Claro. Hay más que sí. Pero ni estoy del lado de los que dicen, na, mames, todo el universo Marvel está bien chingón. Ni estoy del lado que dicen, todo el universo Marvel es una mierda. Pues no, güey, hay que verlas y de repente de ahí agarrarás lo que te llame. Alguna vez platicando con alguien, me dijo, güey, ¿cómo es para conocer todas estas películas tan chidas? Y le digo, cuesta trabajo y es dedicación, güey. Porque yo calculo, y me estoy viendo benévolo, que de cada 10 películas que ves, una es una gran película. Sí, sí, claro, claro. No, no, totalmente. Y hay que ver de repente muchas cosas que están más o menos. Y que ya no quieres tú verla y ya dices, ya, güey, pero pues es una disciplina, totalmente de acuerdo. O que de repente dices, yo esperaba más de esto, ¿sabes? Que de repente llegas a unos clásicos que dices, a la verga. Ah, pero a ver, cuando te toca una que te cambia la vida es cuando dices, no mames. Valió la pena. Valió la pena. Y a mí me ha pasado que de repente estoy, órale, gato, no le pese a la cámara. A mí me ha pasado que de repente estoy, este, enrachado, güey. De repente veo tres, cuatro que digo, no mames, qué chico dirías. Y de repente, puta, te atraviesas con una que dices, ay, va tan bien, güey. Pero, pero pues de eso se trata y yo nunca me cierro. Y te juro, ahorita de Suiza Squad me emociona muchísimo. Aunque sé que ahorita mucha gente va a venir, ah, la, 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 la. Eso también me emociona muchísimo. Pero no entendería por qué. O sea, porque no es una mala película bajo ningún parámetro. A mí lo único que no me encantó fue esta cuestión del tercer acto. Y este rollo del principio de que le dan la jabalina y entonces, ay, güey. Con esa madre va a ser la... Ah, bueno, sí. Es esta... Cantadísimas del principio. A mí me molesta más, por ejemplo, estas escenas donde se está cayendo un edificio y ellos van saltando. Mientras se desmorona. Esa, y ya la han hecho varias veces en varias películas. Sí, sí, sí. Esa me parece ya ridícula. Sí, sí, sí. O sea, no mames. Tendrías que correr. O sea, ni Usain Bolt podría... Pero son superhéroes, qué chingados. Es más... Ay, güey. Me encantaría que alguien hiciera un gif de esos. Este, pero bueno, la verdad, banda, yo les recomiendo mucho. Vayan con toda la intención de divertirse, de ver una comedia disparatada. Es que eso es una comedia, ¿no? O sea, esperar más que eso, pues no, ¿para qué, güey? Es una comedia divertida, visualmente chida. La música está chingona. Grandes actores. Grandes escenas. De estas secuencias visuales tan bellísimas. No mames, está muy chingona. La imagen de cuando está con los pajaritos también está muy chingona. Aparte, el guión está hecho... Tight. Sí, está tight. Sí, sí, sí. Sí, está... O sea, a pesar de que son dos horas y veinte, está bien apretadito. No tiene ningún momento lento. Si acaso, el único momento que de repente le corta un poquito el ritmo es cuando van en el camión y la niña rata cuenta su historia y después... Pero le da una dimensión, sí lo entiendo, sí, sí, sí. Le dimensiona a las personas, pero la verdad, todos los recursos están utilizados de manera muy interesante, muy importante. Yo hoy que la volví a ver, estuve viendo muchos detalles y digo, no mames, hijos de su puta madre, o sea, está lleno de detallitos, sobre todo de las gesticulaciones de King Shark ya es de volverte loco, güey. Sí, sí, sí. Güey, cuando King Shark empieza a correr con los pescaditos, güey. Ah, qué bonito. Güey, eso es lo que es. Un maestro de cine alguna vez me dijo, Flavio González... Me interesa mucho eso, espérame. Este, me dijo... Nos siempre buscamos que los guiones estén apretados, que estén este... ¿No está entrando mucho el sonido de cinco? No. Que estén apretaditos y la clásica, ¿no? Lo que no aporta, atenta. Ajá. Y decía, pero también hay momentos en las películas que le termina dando mucho color y que si lo quitas, en cuanto a tu estructura dramática, no pasa absolutamente nada. Y si le agrega. Pero si lo dejas, le agrega y la gente te lo agrega. Claro. Que esta escena es totalmente eso. ¿Qué es eso, güey? O sea, si quitas eso, cuando están viendo los pescaditos... No pasa nada. No pasa nada, güey. Y mi maestro me ponía el ejemplo de la historia del reloj en Pulp Fiction. Güey, realmente si lo quitas y nada más pones ese reloj que me dio mi papá antes de morir, es prácticamente el mismo sentimiento, güey. Claro. Pero este tipo de cosas le dan mucho... No, y conectas con el personaje y todo este rayo, sí, claro. Pero en la búsqueda, ¿sabes? De hacer tu guión apretadito con mucho ritmo. Y esta es muy bonita, güey. Y supongo que es todo CGI. Sí, pues imagínate. Es pescado. Es que aparte tienes... No, pero imagino hasta el... La locación, pues todo. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, al 100% es CGI. Y otra cosa que también quería decirte, o sea, tenemos zombies, tenemos monstruos gigantes, tenemos ejércitos. Güey, es una locura. Está por todos lados la película. Es un alucine total. La verdad, la reglamentó mucho, me divertí, me divertí gratamente. Yo también me divertí mucho. Sí, esa es una gran película. Y está chingón que el cast es como de diferentes lados, hay latinos, europeos... Y salen dos guardianes de la galaxia. Michael Rooker, que es el primero que se muere y... Y después la morra que está cantando. Ah, sí, es Mantis. Sí, sí, sí. Es Mantis, güey. Sí, 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 que está ahí. Yo en sí no salen los guardianes, güey. No, es el otro. Ese es Batista, ¿no? Batista, sí, sí, sí. No, la verdad, muy divertido. Y a mí me divirtió, me divirtió muchísimo. Qué bueno que mataron. A mí el que más me cae gordo es el Cosama, el Pete Davidson. Ese, güey, puta, cómo me caga ese pendejo, güey. Qué bueno que lo mataron primero, güey, decir la neta. Mamón. Pues bueno, este... La verdad, ojalá puedan... Vayan a ver la Cinépolis. Vayan a ver la Cinépolis, porque aparte Cinépolis nos invita al cine gratis a Miami siempre. Entonces, este, todavía está más chido eso. Cámara, nos vemos cuando haya necesidad de hacer otro. ¿Cuándo fue la última? Es agudo de hablar de... ¿Mandalorian? Creo que justo hablé de... Solo o Mandalorian. Solo o Mandalorian, pero hay algo para decir... Ahorita ya se vienen las temporadas de... De las... Sí. A ver, ahorita quiero ver algunas mexicanas, a ver si... Es que me contaste uno de los arieles, ¿no? A ver, vamos a ver. Estoy viendo las nomadas al Ariel, a ver... Ahora con peculiar interés. Ahora con un interés aparte, pero nada. Y muchísimas gracias a la Academia de Cines y Artes Mexicanas, creo que se llama, por la nominación a... Ok, está bien. Gracias, gracias, gracias por tu aplauso, Chema. Gracias por tu aplauso, Rory. ¿Vas a aplaudir tú? Por la nominación a Ópera Prima, que en realidad el nombre es Gaby, es la Ópera Prima de Gaby como directora, pero pues todas la tomamos con mucho gusto y con mucho placer de entrarnos de la noticia. Entonces, bueno, si quieren ver la película, acuérdense que está ahí Vimeo On Demand, está en mi tuit fijado, en... es... arroba... te amo, tío Robert, en Twitter. Cámara, muchas gracias, Chimita. Y gracias por su portazo y comienzo. ¡Despídete, cabrona! Tú es chingue, chingue, despídete. ¡Órale! ¡Órale! ¡Cámara, bye!